Música Nos metemos en el tercer bloque ya y vamos hablando directamente de la Copa Challenger haciendo un repaso por los resultados del fin de semana recordemos que ya estaba clasificado Maggi San Lorenzo con lo que respecta a la zona A pero estaba definiéndose la zona B y se definió este fin de semana ya están los 4, los 4 de los cuales uno solo podría ser el vencedor y será el campeón de la Copa Challenger edición 2015 el fin de semana se disputó la última fecha en la zona A y en la zona B, Lucas Muy bien, sí, lo que respecta a la zona A se estuvo completando partidos que habían quedado por allí un poco pendientes de fechas anteriores en donde, bueno, grandes partidos con el empate 2 a 2 entre Tiro y Racing en el clásico andagalense y el gran triunfo de Güemes por 1 a 0 sobre Ferro Independiente ahora, Walter, todo se definió con gran hermetismo en la zona B exactamente como usted lo manifestaba porque había 3, 4 equipos con chance de ser finalistas chance netas, de meterse entre la fase final de la Copa Challenger por allí, Jorge Nuber y Lavalle picaban en punta pero los que tenían chance, por ejemplo, Santa Rosa de Sijam Navarro de Sijam y el esportivo Saugil ahora, con un detalle en esta última fecha de la Challenger que se enfrentaba Nuber y San Lorenzo, el clásico de Pomar el clásico de Pomar y en este caso, repasando un poco los resultados que se han estado dando por la zona B Santa Rosa empató con Alberti 1 a 1 este empate le imposibilitó a Santa Rosa clasificar a la final Nuber y 2 a 2 con San Lorenzo, el clásico como usted lo mencionaba y el Esquil venció por 3 a 0 a Navarro que lo dejó sin la chance también de ser finalista muy bien, Unión Obrera y Belgrano Rincón ya para completar, para cerrar la estadística igualaron 2 a 2 y Lavalle de Colpes derrotó por 1 a 0 el esportivo Saugil ya con este triunfo del elenco colpeño se mete nuevamente en una fase final de la Copa Challenger ahora un detalle Walter, el empate de Nuber y 2 a 2 ante San Lorenzo le abría netamente la puerta ya a la gente de Santa Rosa o sea que de conseguir una victoria ante el Juan Bautista Alberti de Mutquín se metía como clasificado acompañando a Lavalle pero una situación rara, cuando promediaba el minuto a ver, 20, 25 de la segunda etapa partido que se jugó en cancha de Navarro y el resultado parcial era 1 a 1 una jugada donde para nada hubo penal por parte del jugador del Alberti de Mutquín sobre uno de Santa Rosa el árbitro malagueño cobró penal y ahí nomás automáticamente se fueron todos a protestarle los jugadores del Alberti Mutquín lo rodearon, allí lo empujaron un poco intentaron agredirlo pero a su misma vez era como que tomaban dimensión de lo que estaba pasando los jugadores de Juan Bautista Alberti y bueno, se calmaron momentáneamente un poquito las cosas ahora, el árbitro al ingreso de la seguridad sumada a la protesta del cuerpo técnico de Juan Bautista Alberti la protesta nuevamente de los jugadores decidió terminar el partido lo terminó lo terminó, faltando 20 minutos cuando había que ejecutar un penal para Santa Rosa que Santa Rosa ganando 2 a 1 se metía en lugar de Jorge Ñuveri y ahora el problema porque el plantel de la gente de Juan Bautista Alberti se retiró del estadio se retiró de la cancha y bueno, quedó la gente de Santa Rosa protestándole al árbitro porque había que ejecutar un penal y porque la gente de Santa Rosa sabía que ganando este partido se metían en la fase final de la Copa Challenger ahora, qué situación, ¿no? qué situación, y digo, rara y de ahí en más qué es lo que se presentará por parte de Santa Rosa en la liga porque sin duda presentarán algo debido a esta cuestión por ahí bueno, uno lo analiza desde el punto de vista de acuerdo a lo que escuche a lo que uno puede saber más allá de que no hemos estado en el lugar pero usted en este caso sí, 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 estuvimos presentes estuvo presente y me dice que la situación no termina de cerrar por ahí el porqué el porqué lo suspendió ahora, si los jugadores agredieron al árbitro me parece no correcto que suspenda un partido pero ahora si no hubo agresión es un poco rara la situación más allá, reitero no fue una protesta tranquila la de los jugadores del Juan Cristal Verde si no, fueron a increparlo lo empujaron pero en ningún momento hubo una agresión con algún golpe de puño para nada de lo que uno pudo apreciar pero sí lo rodearon en algún momento lo empujaron algunos jugadores que intentaban protegerlo al árbitro y otros que intentaban agredirlo lo cierto es que el nerviosismo por parte de los jugadores del plantel del Alverde Mutquín era muchísimo y sumado al nerviosismo del árbitro con el ingreso de la policía con las protestas que llegaban por parte de la gente del Alverde sobre un penal que para mí sinceramente de mi punto de vista donde estaba ubicado no había pasado nada pero ahora el penal era para Santa Rosa el penal era para Santa Rosa quienes reprocharon fueron los de Alverde los de Alverde por el fallo y el árbitro terminó suspendiendo el partido sin dejarle patear el penal a Santa Rosa bueno, ahí está para que entiendan ahora ¿cuál será el informe del árbitro? porque si el informe del árbitro da ganador a Santa Rosa o sea, ¿qué es lo que puede presentar el árbitro sería en este caso? y bueno según lo que se especula según lo que se porque terminándolo en empate ¿a quién perjudica Santa Rosa? lo que ha trascendido es de que habrá una fuerte sanción para los jugadores de Juan Bautista Alverde muchos informados pero en ningún momento se ha claro, se ha hablado de que ¿quién termina en empate el partido? le dan la victoria a Santa Rosa ¿en qué terminaba todo esto? sin duda se va a conocer en la semana seguramente se va a conocer si le dan la victoria a Santa Rosa ya comenzará a jugar con la diferencia de gol ahí está o sea que más todavía el hermetismo que tiene que ver con esta Copa Challenger que bueno que ha tenido en disputa la zona B y que en una jornada del sábado bastante cargada de emociones porque se jugaba el clásico porque Newberry quería ganarlo porque San Lorenzo lo quería ganar para dejarlo afuera a Newberry Santa Rosa o sea que tenía que ganar un partido por allí accesible en los trámites previos con un equipo de Juan Bautista Alberti netamente juvenil y bueno no lo pudo ganar y bueno sumado al protagonismo del árbitro malagueño que bueno que ha desencadenado en este análisis que nosotros estamos desarrollando y seguramente alguna presentación por parte del Club Santa Rosa de Sica sumado a esto el informe del árbitro que se especula y se dice ha trascendido desde que será muy fuerte para los jugadores de Juan Bautista Bueno ahí estaba la información de la Copa Challenger entonces ha quedado clasificado repasamos en blanco por la zona A San Lorenzo y el Club Maggi por la zona B Lavalle y Jorge Newberry equipo que se estarán cruzando este fin de semana el de la subzona 1 con el de la subzona 2 de la zona B y el de la subzona 1 de la zona B con el de la subzona 2 de la zona A o sea así son cruces que bueno como lo comentaba Walter tendrán desarrollo este fin de semana se dice que el próximo fin de semana o sea el 10 está reventando la Liga de Galicia de Fútbol o sea que el análisis es que en una sola jornada se juegue semifinal y final o por ahí sábado será la semifinal y el domingo la final pero hay que ver en cuanto a los equipos porque decir si Lavalle tiene que venir a jugar acá si tiene que ir el sábado y tiene que volver el domingo es un gasto entonces sin duda se jugará en un solo día todos estos detalles los vamos a estar comentando el día viernes cuando tengamos ya programado lo que respecte a la próxima y la semifinal y final de la Copa Challenger ya cerrando este bloque de la Copa Challenger y nos vamos a ir metiendo luego en lo que respecta ya a la Asociación Fútbol de Barrio y los veteranos así es ya metiéndonos de lleno con el fútbol nuestro de cada día pasamos por la Copa Challenger contando todo lo que ha tenido que ver con el desarrollo de este fin de semana cargado de emociones y que seguramente será aún más lindo eso quise decir este fin de semana que viene con las semifinales y finales así que cerramos el bloque de la Copa Challenger cerramos prácticamente el tercer bloque cerramos el tercer bloque luego del próximo bloque veteranos Asociación de Fútbol de Barrio también que se disputó este fin de semana quédese con nosotros porque ya venimos hay mucha información todavía para compartir los partidos que se han desarrollado el fin de semana en cancha de Chaqueago que le digo a propósito estuvimos por ahí nos estuvimos acercando a conocer los resultados que se han estado dando la cancha de Chaqueago bastante bien ¿no? en cuanto al piso bastante bien Chaqueago y Mayo son las canchas esas canchas que la mantienen y pasan los años y siguen estando con un piso espectacular la verdad que sí yo vi la cancha de Chaqueago la verdad que la felicito a la gente de la comisión porque increíble en bastante parejita la cancha de Mayo entre las dos me parece que son las mejores de lo mejor sumado tiro que bueno que este trabajo que han hecho en el campo de juego para la llegada de Unión a Conquija se ha mantenido y obviamente trabajando aún más para lo que será el fin de semana del 10 en la octava cuando la estancia en frente al Expreso hablamos de esa cosa y cuando la sextancia reciba San Jorge acá será la transmisión en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 8 y Espacio Futbolero en nuestro canal de YouTube nos vamos a la pausa luego regresamos ya recibiendo el último bloque en este octavo programa de Espacio Futbolero